Bienvenidos a su segmento Vivir Bien. Los cuidados de la mujer durante la etapa del embarazo deben darse desde las primeras semanas de gestación. Este garantizará la sanidad tanto de la madre como el bebé. Los riesgos a desarrollar diversas enfermedades incrementan significativamente, por lo cual es necesario llevar un control prenatal con el especialista. Dentro de las dos, no es que sean tal vez solo las más frecuentes, sino que son las dos que pueden conllevar a mayor riesgo, como es la pérdida incluso de la gestación o incluso la muerte materna. Y de ellas nos referimos a la hipertensión gestacional en cualquiera de sus estadios clínicos y la diabetes gestacional. Esas son las dos enfermedades que desgraciadamente van juntas también. La paciente que le da hipertensión gestacional o le da preeclampsia casi siempre termina debutando con una diabetes gestacional. Entonces, a partir de este momento, nosotros debemos considerar que es un factor de riesgo con solo haberse embarazado. Evaluar de manera mensual el estadio clínico de la paciente permitirá la identificación de diversos factores de riesgos oportunamente. Una pobre ganancia de peso en el embarazo. Eso nos puede traducir de que el niño adelante, o sea, más en las siguientes semanas de gestación, puede desarrollar una restricción del crecimiento fetal. Si la paciente no gana mucho peso, hay tablas, hay parámetros establecidos ya cuánto debe ganar en el primer trimestre por cada cuatro semanas y cuánto debe ganar en el segundo trimestre por cada cuatro semanas. Exacto. Si este peso se ha sobrepasado, es decir, por ejemplo, una paciente a las 20 semanas y la veo luego a las 24 semanas y ganó dos kilos de peso, subió demasiado, porque lo que espero que suba es 0.5 a un kilo en ese mes. Entonces, es una paciente que ya solo por haber incrementado ese peso de esa manera, aumenta el riesgo de diabetes gestacional y de hipertensión gestacional. Asimismo, que una mujer embarazada padezca hipertensión gestacional también puede conllevar a una insuficiencia placentaria. La insuficiencia placentaria puede llevar a la muerte al bebé y esas toxinas que se están liberando puede llevar a la muerte a la mamá lentamente, lentamente y progresivamente. Es decir, no va a parar el daño a la paciente si hace una hipertensión gestacional y nosotros no la tratamos o si no la diagnosticamos. Entonces, sobre esto ya existen estudios específicos en los cuales nosotros podemos ir haciendo, dependiendo del trimestre del embarazo en el que se encuentre, para ir diagnosticando o adelantándonos a estos riesgos. Como por ejemplo, a las 13 semanas o antes, nosotros hacemos una medición Doppler de las arterias uterinas que nos mide si hay resistencia uterina, resistencia en las arterias uterinas o no. Y si hubiera resistencia, ya sabemos que es una paciente que tiene casi el 90% de riesgo de hacer hipertensión posteriormente. Y luego vamos siguiendo a esta paciente que, digamos, nos salieron las arterias uterinas elevadas, la resistencia y en el momento en que la paciente empiece a hacer la restricción del crecimiento fetal, nosotros vamos a ir incidiendo o incidimos antes de que vayan sucediendo estos eventos. Durante el embarazo es necesario adoptar una alimentación saludable y nutricional. El consumo de azúcares, miel y carbohidratos resulta perjudicial. Podemos ir introduciendo vegetales, muchos vegetales, que eso va a ayudar muchísimo. Los cítricos son muy, muy nutritivos en el embarazo y disminuyen ese estrés oxidativo que le ocurre a la arteria y que por eso es que se desencadena la preeclampsia. Entonces los cítricos son que el limón, la naranja, frescos de cítrico y la vitamina C de por sí. Hay algunas alternativas y algunas cosas que se pueden hacer, algunos fármacos que deben de tomarse para evitar estos riesgos y son el calcio y la aspirina y se mandan a aquellas pacientes que ya tienen resistencia de las arterias uterinas demostradas o aquellas pacientes que tienen el factor de riesgo. En la semana 30 de gestación los niveles de hematoclitos disminuyen, lo cual puede conllevar a desarrollar anemia, por lo que se indica el consumo de hierro y ácido fólico. El ácido fólico disminuye el riesgo de las malformaciones del tubo neural en el bebé. Esas malformaciones del tubo neural son espina bífida, hidrocefalia, microcefalia, todo lo que tenga que ver con cerebro y médula espinal. Con imágenes de Alfonso Sánchez, Vivir Bien, Lisset Ramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!